Recibimos a un hermano nuestro, un orgullo de la industria aérea dominicana, hecho aquí, pero que en la actualidad es piloto aviador, comandante de un avión Boeing 767. Para los que nos escuchan y no saben de lo que les estoy planteando, es un avión que su precio anda aproximado entre 220 y 230 millones de dólares. Y en la mano de Wendy Martínez, descansa, despegar y aterrizar de una manera segura, como él lo sabe hacer. Buenas tardes, Capitán. Bienvenido a Por Aire, Mar y Tierra. Pedro, buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Qué bueno que esté con nosotros. Gracias. Qué bueno que esté con nosotros, Capitán. ¿Cómo llega el Capitán Wendy Martínez a volar un avión Boeing 767 en los Estados Unidos? Bien, bueno, como todo inmigrante es una historia bien larga, pero bueno, te la voy a resumir lo más que pueda. Mira, yo miro a los Estados Unidos a través de una visa de inmigrante por parte de mi madre y doy el salto. O sea, llego y quería quedarme en la República Dominicana trabajando principalmente. Pero luego vi que las oportunidades eran mayores en Estados Unidos y bueno, déjame tomarme el chance. Y nada, arranqué. Y aquí estoy. Esta fue la manera, a través de mi madre. Y claro, me pregunta que cómo llegué a volar el avión también, ¿verdad? Sí. Exacto, bueno. Luego comienzo el proceso de convalidar la licencia. Lo que me faltaba era ADP y como tenía las horas suficientes, pues comencé el proceso de la convalidación, los que quedo, el tipo y todo. Y luego que tenía todo ya, que tenía el récord, se comencé a tocar puertas en las líneas aéreas, los cuales no se abrieron inicialmente. Y nada, seguí pues tocando, tocando. Tuve que dedicarme a otro trabajo fuera de aviación. Me mantuve unos años y seguí preparándome en esos años que estaba fuera de la aviación, en el área, por ejemplo, del inglés, que es algo que era nuevo, realmente. Y luego conseguí una entrevista en Miami, en una línea aérea que se llama ABC. Y finalmente ahí me dieron el sí. Y por ahí entonces, ahí sí, luego brinqué a Merillette y bueno, acá estoy, en esta aerolínea. Capitán, buenas tardes. Un placer tenerlo con nosotros en Por Aire, Mar y Tierra. Marisela de la Cruz le habla. Buenas tardes. Gracias, mire mío. ¿Cuáles fueron las razones por las que el capitán Wendy Martínez emigra hacia los Estados Unidos? Mira, precisamente tuve la oportunidad ya de tener, como dije, la residencia y veía que realmente no había ningún proyecto futuro en la República Dominicana. Y como todo ser humano quiere crecer, realmente no había ninguna intención de proyecto. Y decidí, por esa razón, bueno, déjame, ya que tengo esta oportunidad, probar para poder lograr mi sueño. Que es el sueño de todos pilotos, por ejemplo, volar este tipo de aeronaves. Es como el sueño de cualquier deportista, estar en los más altos, por ejemplo. Y eso fue lo que me motivó a salir. Y lamentablemente, porque el país de uno es la casa, es el único lugar donde no nos sentimos extranjeros. Pero, claro, fue lo que nos tocó. Capitán, buenas tardes. Euris Fernández. Sí, buenas tardes, Euris. Mire, ¿cuántos pilotos aviadores dominicanos tiene la compañía AmeriJet? ¿Y qué posición ocupan en el momento? Bien, mira, pilotos dominicanos, la compañía tiene alrededor de 12, 13 pilotos. Incluso hay algunos que yo no los conozco bien, porque hay quizá 3 o 4 que nacieron en Estados Unidos, pero son de descendencia dominicana. Pero de nosotros, como decimos, del patio, somos 7, exacto. ¿Cuántos? De los 7, 7, 7 pilotos dominicanos de nosotros, de los que somos, que nos formamos en la República Dominicana. Ah, y hay que hablamos como 7, y de los 7 somos 6 capitanes de la aeronave. Y solo uno es que está de primer oficial, por el momento. Buenas tardes, Capitán Wendy. Carla Morel le habla de este lado. Gracias por estar en su programa Por Aire, Mar y Tierra. Buenas tardes, Carla. Capitán, sabemos que a lo largo de su trayectoria ha volado por los cielos innumerables veces. Pero queremos saber, tenemos la curiosidad de conocer sobre los vuelos más largos, más kilométricos que usted ha realizado hasta ahora. Bien, mira, el más largo que hemos hecho, incluso, bueno, en la compañía desde que estoy, ya un vuelo, pues se podría decir un vuelo regular, que no ha estado, porque han hecho Pugging Route, que es una prueba de ruta, pues también más largo. Pero el más largo es de Memphis, Tennessee, que es acá en Estados Unidos, a San Pablo, Brasil. Y alrededor de 10 o 11 horas de vuelo. Entonces, así, sin interrumpidos. Y los demás. Sin escala. Sí, ininterrumpidos. Exactamente, ininterrumpidos. Y luego siguen los vuelos a Europa, por ejemplo, desde Miami, que es una mayor distancia que desde New York, que también salimos de New York. Y hacemos nueve, diez horas, dependiendo del viento y ese tipo de cosas, y de las rutas que podríamos tomar. Este tipo de rutas, sobre todo los vuelos por el Atlántico. Estamos conversando con el capitán, estamos conversando con el capitán piloto, Wendy Martínez. Él es un piloto que desarrolló su vida profesional en la República Dominicana, un joven piloto, y luego emigró hacia los Estados Unidos. Y hoy en día es capitán de una aeronave grande, un avión Boeing 767. Yo, en ese tenor, quiero preguntarle, capitán, ¿por qué en los Estados Unidos le ponen un avión con un valor entre los 220 y 230 millones de dólares a un piloto aviador dominicano? Y en la República Dominicana, para volar un avión de 200 o 300 mil dólares, se le hace tan difícil al profesional. ¿A qué se debe? Bien, mira, esa pregunta es lamentable incluso responderla. Es un poco triste, se podría decir. Que realmente no se pone en cuenta lo que se debe, que es la preparación académica que pueda tener un individuo. sino un, quizás, amiguismo, compañerismo, o que pertenezca a algún clan, algún ingreso, algún grupo. ¿Por qué en Estados Unidos lo hacen? Realmente ellos evalúan a todas las personas, sin importar la raza, la nacionalidad y el color. Lo evalúan. Si está apto, está apto. Entonces, va a desempeñar una labor con la cual le van a pagar. Muy bien, por supuesto. Y, como te decía, lamentablemente en la República Dominicana no pasa eso. Te confieso, yo nunca pensé que en la República Dominicana, si me quedaba, iba a poder llegar a volar incluso un Sightation. Un Sightation 1 o algo así. Porque realmente casi nunca pertenecía a ningún grupo en sí. Siempre, claro, respetando a todo el mundo y siendo amigos y demostrando el compañerismo con todo. Pero, como te decía, es lamentable el porqué. Creo que eso está mejorando ya en la República Dominicana. Y es bueno. Me da mucho gusto ver eso. Vamos a hablar de la situación de la aviación dominicana. ¿Cómo ve un piloto la aviación dominicana desde los Estados Unidos? Mira, yo la veo en degradación realmente. Y también me da pena comentar esto. La veo en degradación porque he visto algunas noticias y novedades de que incluso están alquilando o vendiendo el espacio aéreo. Cuando quien se quiera desarrollar como empresario y con el personal dominicano, pues tiene una competencia muy fuerte. Porque son compañías que tienen bastantes años trabajando. Entonces, en crear una institución fuerte, se necesita tiempo y apoyo. Y eso no veo que se le está dando, lamentablemente. Capitán, ¿le gustaría volar a usted en República Dominicana? Sí, 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 definitivamente. No solo volar, vivir en la República Dominicana, pero me gustaría. Es un tesoro del país. Pero, como te decía, es lamentable que las condiciones no ayuden. Incluso con los salarios, no por el salario de Cipe que te paguen una cantidad muy alta, sino que a veces, por ejemplo, te pagan un buen salario, pero entonces un impuesto que tú tampoco sabes para qué es ese impuesto. O bueno, ya no imaginamos para qué es ese impuesto. Entonces, te da un poquito de tristeza tener que salir y no volar en tu país, o no trabajar en tu país, cualquier tipo de trabajo. Capitán, no queremos cerrar su participación tan maravillosa sin antes pedirle un mensaje a esos pilotos aviadores jóvenes para que alcancen su sueño de volar una aeronave como usted, un experimentado piloto, actualmente ejerce su profesión. Sí, mira, a los jóvenes, y es el ejemplo, el consejo que me di, fue siempre perseverar. Eso es lo fundamental en todo. Y siempre es algo repetitivo. Así todo el mundo, ¿por qué perseverar? Perseverar, no mantenerse, seguir siempre enfocado en la carrera, pues estudiando, conociendo. Y si en algún momento tiene que hacer otro trabajo fuera de su sueño, pues hacerlo bien también. Hacerlo con el mismo deseo y lo mejor posible. Cualquier tipo de trabajo que sea para entonces lograr su objetivo de llegar al trabajo que siempre soñó y la oposición. Wendy, gracias por estos minutos que nos cede. Sabemos que ahora anda por el lado de Puerto Rico, que tenga buen retorno, buen vuelo, y gracias por orientar a nuestra juventud. Y sobre todo, que este conversatorio que hemos sostenido en esta tarde le sirva a las autoridades, muy especialmente al presidente Luis Abinader, que se dé cuenta que en la República Dominicana de la aviación hay talento, talento de calidad como este entrevistado del día de hoy que ha estado con nosotros. Presidente, piense en el desarrollo de la aviación dominicana y en tantos jóvenes que sueñan alcanzar los sueños que gracias a Dios, Wendy Martínez ha logrado el día de hoy. Gracias, Wendy, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a ti, Pedro.